Regresamos con Transmisión Especial 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 La música te aleja, nuestro corazón es la de las aves libres Los árboles son nuestra protección, el reflejo del sol en el cielo No señor, su interés yo le agradezco Pero a su locura no le echamos los rezos Nadie está pidiendo, puerto carretera Soñamos caminar, la vida entera Nadie está pidiendo, puerto carretera Soñamos caminar, la vida entera ¡Bailando! Lo bueno nos da la fuerza y la esperanza que tu máquina se quiere llevar Destruir es la mentira de tu prosperidad Tu locura todo lo quiere acabar No señor, su interés yo le agradezco Pero a su locura no le echamos los rezos Nadie está pidiendo, puerto carretera Soñamos caminar, la vida entera Nadie está pidiendo, puerto carretera Soñamos caminar, la vida entera Asesinos del viento, violadores del alba Creadores del silencio Vendedores de futuros muertos Vendedores de futuros muertos Vendedores de futuros muertos Están cegados por la codicia Nos enfrentamos a vuestra avaricia Somos hijos de la madre tierra Y sabremos defenderla Nadie está pidiendo, puerto carretera Soñamos caminar, la vida entera Nadie está pidiendo, puerto carretera Soñamos caminar, la vida entera ¡Oh, oh, oh! ¡Muchas gracias! De por acá y de por allá Es decir, de toda esta gran tierra Gran continente Nos inspiramos para hacer esta canción Una cumbia a lo Doctor Crápula ¡Un, dos, tres, va! Original cumbia ¡Epa, chocote! Amanecer Quédate a mi lado toda la noche Hasta que llegue el día Reina de mi vida Amanecer Tú y yo juntitos, piel con piel Será dulce y suave como la miel Nuestras manos alumbrando este momento Solo amando Sanará todo lo nuestro ¡Cantamos! ¡Sí, con mucho más! ¡Más, más amor, more love! ¡Más, más amor, more love! ¡Cantando! ¡La gente canta! ¡Más, más amor, more love! ¡Más, más amor, more love! ¡Más, más amor, more love! ¡Báilalo! ¡La mano arriba! ¡De lado, lado! ¡A ver cómo bailan! Ya amaneció Vamos de la mano Caminando toda la mañana Que no importe nada Y arriba el sol Tú y yo juntos al atardecer Reviviendo lo mejor de ayer Nuestras manos alumbrando este momento Solo amando Sanará todo lo nuestro ¡Cantando! ¡Más, más amor, more love! ¡Cantela conmigo! ¡Más, más amor, more love! ¡Más, más amor, more love! ¡Cantela conmigo! ¡Más, más amor, more love! ¡Más, más amor, more love! Nuestras manos alumbrando este momento Solo amando sanará todo lo nuestro Más, más amor, more love El amor es la única salida Más, más amor, more love Cante con nosotros ¡La gente canta! Más, más amor, more love Una más ustedes Con más corazón Más, más amor, more love Ustedes Ahora solo ustedes, ¿listos? Más, más amor, more love ¡Una sola voz! ¡Vamos todos! Más, más amor, more love ¡Suega! Más, más amor, more love Más, más amor, more love ¿Qué tal la gente dice? Más, más amor, more love ¿Qué tal la gente dice? Más, más amor, more love Más, más amor, more love Este país no es de nadie Es de todos gente Y también es mío, yo soy colombiano Y este país es mío también Y Colombia es de ustedes Toda la gente saltando ¡Vamos! No pases No sigas sin ser autorizado Que este terreno ya ha sido comprado Y no se sabe quién le compró a quién En todo caso no perdió muy bien Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada Ahora tú es papi en la privada Que si me paso las fronteras nacionales Normalmente con lesiones personales Me adecuera Porque no soy de allá Pero tampoco de acá Porque la tierra ya está vendida ¡Ayúdenme saltando! ¡Vamos! De un sur a noces del este oeste Este país es mío Este país es suyo y mío El continente es mío El continente es suyo y mío Este planeta es mío Este planeta es suyo y mío El universo no es de nosotros Es suyo y nuestro ¿Cómo la ven? ¿Bien? No pases o sigas sin ser autorizado Que este terreno ya ha sido comprado Y no se sabe quién le compró a quién En todo caso no perdió muy bien Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada Ahora todo es propiedad privada Que si me paso las fronteras nacionales Normalmente con lesiones personales Me devuelvan Porque no soy de allá Pero tampoco de acá Porque la tierra ya está vendida ¡Ayúdenme saltando a la tierra y mi vida! ¡Vamos! ¡Sul al norte! ¡Saltando a nuestro! Este país es mío Este país es suyo y mío El continente es mío El continente es suyo y mío Este planeta es mío Este planeta es suyo y mío El universo no es de ellos Es suyo y nuestro Vamos a hacer un ejercicio De integración Colombia, Venezuela Juntos saltando Y vamos a llevar Un video para Colombia Para mostrarlo Para que sepan que aquí somos hermanos Una sola raza ¿Listos? ¿Estamos listos? Estamos listos Caracas Estamos listos Toda la gente La mano arriba Y vamos Que tiemble el piso Saltando Vamos Vamos ¡Vamos! Momento, momento Un momento Momento Dos cosas Seguimos grabando El señor El señor del seguidor A la gente Por favor El señor de la grúa Saltando Por favor La policía Los vendedores Las niñas Los niños Toda la gente Estamos listos Estamos listos Mano arriba Saltando 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 Que tiemble el piso ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Para toda la gente Para todo es todo Para todo es todo Para todo es todo Para todo es todo Este país es mío Este país es suyo y mío Continente es mío Continente es suyo y mío Este planeta es mío El continente es suyo y mío El continente es suyo y mío Este planeta es mío El universo no es de ellos Oye Este país es mío Este país es suyo y mío El continente es mío El continente es suyo y mío Este planeta es mío, este planeta es suyo y mío El universo no es de ellos, es suyo y nuestro Amazonas sonando Esta es la cumbia de un acordeón, que se reveló Este es el canto de un pueblo unido, por el dolor Es un lamento de río y selva, y de nuestra voz Es la esperanza cumbia adivinar Para que salga el sol, salva la selva, salva la vida Salva la selva, cumbia, salva la selva, cuida a su gente Salva la selva, madre del agua Salva la selva, ama la tierra Desde Colombia llega el señor Germán El tesoro de los dioses, aliados animales Medicina del chamán Aquí tienes un guerrero, que dispara con su canto Una flecha destinada a los que se quieren matar Salva la selva, salva la vida Salva la selva, cumbia Salva la selva, cuida a su gente Salva la selva, madre del agua Salva la selva, ama la tierra Salva la selva, cumbia Benditos saberes, malditos Con ciencia, con arte, con luz y con amor Conmigo y con vos, con ellos y con Dios Selva cumbia, selva cumbia Selva cumbia, selva cumbia En la batería está el señor Nicolás Salva la selva, mumbia Salva la selva, salva la vida Salva la selva, mumbia Cuida a su gente Salva la selva, cumbia Salva la selva, madre del agua Salva la selva, mumbia Salva la selva, mamá la tierra Salva la selva, cumbia Salva la selva cumbia Salva la selva cumbia Salva la selva cumbia Salva la selva cumbia